El órgano colegiado de administración y decisión OCAD del Fondo Ciencia de Tecnología e Innovación aprobó recursos por encima de los 249 mil millones de pesos del sistema de regalías para fortalecer los laboratorios regionales. Para el caso de Córdoba fueron aprobados 19 mil 184 millones 359 mil pesos para tres proyectos que permitirán potenciar las capacidades y los servicios científicos y tecnológicos del Laboratorio de Salud Pública Departamental. En total fueron aprobados 55 proyectos correspondientes a 88 laboratorios regionales en 27 departamentos que con estos recursos no solo prepararán para atender la pandemia de la COVID-19 sino también de otras patologías como el dengue, la malaria y la chikungunya, entre otros. Desde el Ministerio de Ciencia expresaron que estos proyectos fueron priorizados y se aprobaron en tiempo récord tanto por representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Universidades.